¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Buen día, gracias! ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, contentísimo presentando este nuevo proyectito que debería llamar ZELP, como las películas. ¿Cómo las películas? ¿Cómo? ¿Por qué surge esa idea? A ver, contanos. En realidad, como las películas, se llamaba la canción que estábamos escuchando recién. En realidad se llamaba ZELP, la canción. Y buscando nombre, o sea, después de casi 20 años al frente de Boomerang, una banda que hace mucho tiempo que venía haciendo discos y tocando sin parar, bueno, la inquietud con nuevas canciones de hacer este nuevo proyecto y dije, ¿cómo le pongo? ¿Cómo le pongo? Y como las películas me habían quedado siempre ahí en la retina, digamos, y la canción se llamaba así, dije, bueno, nada, le puse así. Y también por una cuestión de que con Pablo, que es un amigo que me acompaña siempre musicalmente, digamos, somos bastante cinéfilos, por decirlo de alguna manera, y nos parecía interesante jugar con todo ese imaginario también de las películas y del encare como estético también y visual de la música. ¿De qué va el álbum, Puntero? Y bueno, Puntero va de ocho canciones bastante personales, que tienen un encare un poco distinto a la banda y que la desarrollé más que nada con un productor artístico, digamos, y son bastante personales. En realidad, recién ahora también me está cayendo la ficha de qué quise decir con el disco, viste, que lo hice y lo vas descubriendo a poco, ¿no? Exacto, y fue un disco también que me agarró después del parate de la banda, digamos, en 2020, la pandemia en el medio, entonces ahora me doy cuenta que muchas cosas también tienen que ver con eso, con la pandemia, con esa situación, con todo, y hay como una temática particular que lo iluvana todo, digamos, pero recién ahora le estoy encontrando un sentido a Puntero. ¿Y vos, después de tantos años de estar con Boomerang y que tiene un estilo muy particular y además, correrte de ese lugar? En realidad no me corrí porque, viste, el compositor era yo también, estaba como, digo, es como que le di otra impronta y tenía la necesidad de decir otro tipo de cosas que no entraban como sentimentalmente dentro de la banda, viste. La cosa de la etapa de solistas es otra historia también. Exacto, exacto. Entonces es como una cosa más personal, pero también era como una necesidad mía, artística, también de... Es como las relaciones también, viste, a veces, nada, cumplen su ciclo y la banda no se separó, digamos, es como está en un parate y está ahí, entonces como que dejamos un rato y vamos a hacer otras cosas y estoy buscándome y encontrándome por otros lugares. Claro. Y sacarte las ganas de esto. Exacto, y en realidad también, si vos lo ves, empecé como de nuevo también, entonces también es bastante jodido ese punto. Lo lindo de la música es un poco lo que decís, ¿no? Buscar, pero no sabés qué. Sí, exacto. Porque en definitiva sigue siendo música. Exacto, exacto. Y no lo hacés tampoco por plata, si bien es mi trabajo, pero es una búsqueda constante también, es una necesidad tuya que vos tenés de hacerlo, viste, de sentirte bien también con lo que estás haciendo y no caretearla, no sé, como forzar algo que en realidad ya está desgastado y que, bueno, tenés que darle un respiro también, no sé si es la palabra desgastado, pero ¿cuál es lo que decís vos? Obvio. Sí, salir de la zona de confort y buscar nuevos desafíos, ¿no? Exacto, y algo que te entusiasme, viste, que te haga sentir vivo. Para irte a esa parte de arrancar de cero de nuevo, así lo viviste como, bueno, porque trae un derecho de piso que ya pagaste. No, totalmente, sí, y ya por suerte cosecho muchas cosas que vengo haciendo hace mucho tiempo, entonces ya sé a trabajar con Gustavo Iglesias, que es un grosso y gran amigo mío hoy, que es el productor de Basónico, entonces también estoy con él y hago los videos, que este video que fuimos al principio era Santiago Forteza, un director amigo mío increíble, tengo la posibilidad de trabajar con un equipo de gente importante, pero es empezar de nuevo a hacer que la gente te conozca, que sepa que tenés un nuevo proyecto, presentar las canciones. Ahora, Gonzalo, más de todos tus años como trayectoria, ¿no? ¿Cuánto te marcó aquel recital de los Rolling Stones y poder abrirlo? No, me cambió la vida, eso es... A ver, ¿en qué cosas te cambió? Bueno, la elección de ellos todavía que estés en el escenario... Sí, 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 sí. No sé qué cambió, pero sí que es algo como muy significativo que decís, nada, que la música te hace esas alegrías y que no está todo, no es en vano, ¿viste? O sea, en el currículum... No, no, es la cuna con cargada. Sí, sí, aparte vos, me pasa cuando te vas a tocar afuera y estás, yo qué sé, en otro país y decís, que comentás que tocaste con los Stones y es como que quedan todos así. Sí, sí, claro. Sí, en el centenario nos está... No, no puedo creerlo, es como que tenés una con cargada puerta, ¿viste? A ver, mostrame el video, ¿no? Claro, claro. Tenés carpeta ahí, entonces... Nada, pero para mí, para una persona que toca rock o pop, digamos, es como un highlight, es algo muy importante. Y es eso que te decía, es un premio a decir, bueno, ta, quizás logré en momentos poder vivir de esto y ahora lo hago porque es una necesidad realmente de uno hacer canciones y hacer música, porque sabemos que es muy difícil, pero tenés esos premios, ¿viste? Y esas cositas, podés estar con ustedes acá vendiendo... Y además en un mundo donde lo hablamos mucho acá, ¿no? Donde la música parece ir toda para un mismo lugar, toda, ¿no? Exacto. Y cuesta como ir por otros caminos. Sí, sí, pero tenés que tener en cuenta que la música que vos hacés también no la estás haciendo aislado en tu casa, si no, no vendría acá, no tendría redes sociales y eso. Tenés que encontrar la manera de vehiculizar la música de la mejor manera, pero entender lo que pasa a tu alrededor. Estás compitiendo con Bad Bunny, Shakira y qué sé yo, y bueno, tu música no tienes que venderla a hacer eso, sino que tenés que encontrar las herramientas y el vehículo para que sea actual también dentro de todo y que pueda llegar a la gente. Que no quede fuera de la troya. Exacto. ¿Cómo está? ¿Cuánto de repente empezás a escribir una canción, empezás a escribir una canción y decís... No, esta no. ¿Cuántas veces? Mucho, mucho. Incluso a mí lo que me pasa es que me gusta enfrentarme a la hoja en blanco, entonces... Y hoy con hijos, cosas, viste, que tenés rutinas y cosas que hacer. Antes cuando era chico, poné, tenía 20 años, o sea, te sentabas y tenías todo el tiempo del mundo. Y ahora es de noche. Hay horarios. Cuando se duermen y anda... Claro, claro. Exacto. Y de morirlo de sueño, además. Y me imagino que de repente es la canción que te está llamando, te dice, no me dejés que casi me tenés. Exacto, exacto. Y es como, no hay chance de inspirar, es laburar, laburar, laburar. Claro. Pero lo que me pasa es algo muy cómico que lo hablé otro día con un amigo, es que entro como en un estado que claro, como me apremia el tiempo, es como que me pongo y me empiezo tipo, voy, me sirvo algo, me siento, como Camino, como que sí, no es como que estoy relajado, es como que lo tengo que hacer, viste, y es ahora, dale, porque después ya son las dos y tenés que entrar sobre ya. Contanos Gonzalo, cómo va a ser la presentación en la Sala Hugo Balza. Bueno, va a ser el 18 de agosto, el viernes 18 de agosto en la Balza, una sala hermosa, teníamos ganas de que la gente pudiera ver todo el disco y también hacemos todo el cancionero de Boomerang con unos cambios y qué sé yo, y bueno, pero que le puedan prestar atención bien al show, era la intención, va a estar buenísimo, va a haber un montón de invitados, va a haber una parte dedicada a Boomerang, digamos, y vamos a hacer una puesta en escena muy particular y estoy muy contento con eso porque es la primera vez que lo vamos a poder presentar todo y en un escenario tan lindo. Sí, tal cual y tan íntimo. Exacto, y aparte que le prestan atención de otra manera que estamos acostumbrados a tocar en boliches, cosas que es tipo media hora, cuarenta, y vos lo das todo con otra intención acá, te tomás los tiempos para los silencios, para, incluso también está buenísimo porque van a poder ir mi familia, qué sé yo, viste cosas que nunca te pasan, que los chiquitos puedan verte y eso está buenísimo. Entradas en Ticantel, ¿verdad? Entradas en Ticantel, viernes 18 de agosto, todos invitados. Genial. ¿Escuchamos? Sí. Bueno, voy a hacer una de las primeras canciones que hice para el disco que, no sé, salió sola, dice algo medio así. Cada vez que caiga en el intento buscaremos cómo negociar sin explicarte que las cosas no van a cambiar. Sé que parece ser tan evidente, pero que pierdo comprobada. Tengo un cuaderno con instrucciones para encontrarte en algún lugar. Si fueron días tan complicados, no tuve oportunidad. Hoy me decido y arriesgo a no dejarlo pasar, a no perder el tiempo en estupideces que pienso hacer igual. Camino descalzo en fuego encendido en busca de espacio Cada vez que caiga en el intento buscaremos cómo negociar sin explicarte que las cosas no van a cambiar. Sé que parece tan evidente, pero que pierdo comprobar. locura del viaje Atar melodías Espuma de la ciudad Subir el parlante Que nadie te diga no Si estoy en la mía Gracias, Gonzalo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.